Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video ¿Qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué? 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 y en en A ver si. Ahora sé que nos encontramos en este lugar. Señor Juan, usted en aquí. Este es увидеть la primera pregunta. En ese lugar, que fue que el padre Luthoro fue la primera en la siguiente pregunta. En la primera semana. Bueno, ¿qué es lo que se llama? 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 Bien, ¿qué es lo que se llama? Bueno, ¿qué es lo que se llama? Bueno, ¿qué es lo que se llama? Baume, ¿qué es lo que se llama? millennials, Мар glaste, regalosrat, inmediato. Inmediato deseo con el gobierno obronter, cute directory represents, veis darles un trauma entonces, cant Chamberlain, le perder el signore, las orejas, los rastos navanes, qué legales que la construcción con la protección, es como sería creer, tenso un dolor atrás que gusta para laarnata, siempre que están creer con él. Salmo, töma, treme, treme, arriba, yne, en el, en el, en el, en el, en el, en el, en el. 95 mil, de los edificios, ah, estos que no saben las 10, chistes de la dirección, y así que me estoy diciendo en el sumo de mis territorio, que es muy bueno, ponerla en 이것도, pero no puedo terminarlo con la dirección de los temas. En esto caso, la de las profesiones es muy bueno para que no haya dado respecto a la partida. La primera es esto, es el pedo que les ha dado a ser ahora, y en el caso de ser ustedes de la señora, se ha dado, nos está cambiando, se ha dado a ser ahora, y les voy a mostrar, me les voy a mostrar. Pero bien eso, en los ojos, en el caso de la señora, en el castillo, en los ojos, 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 en los ojos. ¿Por qué? ¿Ustedes creen? ¿Por qué? ¿De acuerdo? Sí. ¿No me? Porque mucha gente no cree esto, en los estrellas, en los estrellas, en los estrellas, en los estrellas, pero la guerra de los seis días, ¿qué no? Porque esto está en la vida, está en la vida, es una cosa que no tiene que pasar a la guerra, y debo escuchar a la guerra, por supuesto, esta en el terreno, en toda la guerra del ser, en los estrellas, y debo deducle a país en la tierra, el señor Ayala es que no hay muchos años y creo. S Podemos decir que el señor Ayala está teniendo a ella e crora, que es el señor Ayala y los fracos que se han creído en la idea de la economía de los fracos y la mujer Cora, no tiene ningún para los fracos que se miran los espaldones El células, el estado de la vida, que te venga y el espectacito, sin las diamonds de la vida, entonces, en este caso estamos haciendo un efecto enterro, que es un poco más adelante, todo a todo, es demuestra todo loцииro, es de los servicios Entonces, nos trataba de dar a mis padres a muchos esraditos, si me hubieran parqueadas, etc. En el mundo de la naturaleza es un ser. Entonces, al contrario, ya los somos. Entonces, en la que se han dado, en los ejércitos de la naturaleza, en muchos esraditos de la naturaleza, y en muchos ejércitos de la naturaleza. Lo que se dice, nosotros no podemos descubrir las muchas cruzas en la naturaleza. Entonces, las muchas cruzas del ejército son nacer. Es decir, una cruz de los ejércitos de la naturaleza. Esta es tan significada, mucha gente. Entonces, aquí no tienen cruz de la naturaleza, los cabellos de la naturaleza son cero unos ejércitos. Es decir, que no hay una cruz de la naturaleza. ¿De acuerdo? Que no son si se presentan. Entonces, no es de la autoridad, es de la naturaleza. no 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 entonces sería ser estar preparados y el rey ahora no se va a para arreglar los los preparados para arreglar entonces es el rey que es el rey que es el rey que se puede controlar la situación que lo hay de la situación que se se lo puede con el poder realmente no necesitan por eso por eso nos compiden apartarnos de que lo miren con el pueblo, con el pueblo con el pueblo apartamos de que lo tiene todo y todo, aparte de líderes y ganos no necesitan esa manera en la estatura en la vida de la vida en la vida donde estamos, los errores los errores a la hora solo lo que nos pica a padre cuando nos sabamos si estamos pasando la vida, a la tuya es a la hora entonces cuando empezamos al conocimiento de la situación entonces el mar que tiene que continuar en la situación, se deja con el respeto nos pica a la madre que El hombre está en el tiempo de que no hay, pero no hay que decir, que no hay que estar bien, y no hay que estar bien en el sentido de que no hay que ser los mayores y los mayores de sus hermosos. Muchas gracias, señoras y señores, vamos a ver en el próximo episodio. Hoy vamos a ver, en las partes, matadas por los que no hay este campo, los que nos están en el lugar, donde la entidad es cualquiera para que acompañe la vida de sus hermosos. Los que no hay, no hay que estar bien, no hay que estar bien, no hay que estar bien, no hay que estar bien. ... en el lugar... ... bueno, entonces, no sólo se... ... no se acuerde a la que se acuerde, no hay que estar bien, y también muchas tú le haste de ver que... ... no lo coinciden a ver, que hay algunas constituciones de los países, o sea que los académicos de la historia, pero eso no hay que estar por esos bucámenes culpables en todo el mundo, Que se despertó en la Primera, una Segunda Verdad, desde 1993 siglos amandó, en tu texto entonces mechanical, gendein el компании de la asleep campus, adelante se venía en cuantos meses de acercarse, es una vez naturalmente el fragmento de la lectura. Eso es el primer component. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? La teoría de la operación se detenia esta cosa será muy importante. ¿Qué es eso? 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 Quería que la crea, Por supuesto que se puede tener un poco más de alguna, más tanto en el caso, se considera algo más que y lo que es que nos vean todas las cosas que no pueden ser crecer. ¿Sí? Bueno, otra cosa es que nos fueron, que es una de sus cosas que nos han hecho. ¿Y si no nos haces un poco más? ¿Y si no es un poco más? ¿Aquí hay salido sobre el alma, su Señor? entonces, la centralización de Jesús en el que es el campo de la red, cuando fue la intensa, la intensa de pasión, la mantención perfecta, es el poder de ser un lado de Jesús en el que está con las circunstancias, está en la mente de Jesús en el que su propio principio, el poder de ser con la salvación de Jesús en el que está con el que está con el que está con el que está con la razón. el objetivo de los ciudadanos, la muerte, después con la que está bien, el objetivo de los ciudadanos, el objetivo de los ciudadanos, el objetivo de los ciudadanos, el objetivo de los ciudadanos. ¿No más? Entonces, es esa, una pequeña muerte a la muerte, el talento, el quise, el rey de su preindiputante, qué interesti revo de tal contra de la violencia, la muerte a suảy��� qui en contra de los ciudadanos, los ciudadanos en Cielos y esto ha estado en 1.3, ail y a بين 6 que están en 5 áreas, Del Gabo de Bu 건�azo, las posibilidades de todo el mundo. Pero, por ejemplo, es muy importante con los mecanismos de las salas con los mecanismos de las salas de la humanidad de la producción. Es muy importante porque usted tiene que ver que no hay que ver con los mecanismos de las salas con los mecanismos de las salas que no le dan a las personas a los mecanismos de las personas. Entonces, lo que me da cuenta es la parte de este mecanismos de la parte de este que no hay y es un que no se puede con los mecanismos. Aquí no hay que ver aquí en el mundo. Aquí no hay que ver aquí en el mundo. Es un mundo de las salas que no hay que ver con los mecanismos de las salas y es vivir con los mecanismos de las salas que no hay que ver con los mecanismos o ser pertenido han que ver. Entonces, los mecanismos de las salas o el mejor deshacer y aunque sea después de estas pruebas no saben que después de que traemos esta economía no es el centro de las salas que no se van a meter y que no me han deslado ahora las salas que no hay que ver en los mecanismos de la comisión por la mujer de la salida. Eso sería Entonces, pero me recuerdo que, algo otra vez, me alastamos a la tabla de los dos seres, a los dos seres, a los dos seres. ¿Cómo era el problema? Exacto. En todo caso, no hay que decirle que hay que ir a la tabla de los seres. ¿Por qué no hay que ir a la tabla de los seres? ¿Por qué no se puede hacer? 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 o sea, también ser un abrazo, y verán con esto que hoy es un cambio. El otro forma de que es muy importante. Estamos en un gran respeto de la Moisés. Estamos en un gran respeto de la Moisés. Entonces, tú debes hacer el Sentivo y el Toni. con los padres y los perversos no tienen y bueno es muy bien todos los hombres están aquí en el resolución y creo que los hombres se sentían en el momento que no tienen responsabilidad para esta gente no se le pusieron en la profesión de la suya entonces que no tienen tanto malos o no es en el comportamiento de que cuando lo hacen y ahora después de el saludo que no es muy bien pues es de la salud es de la salud se ha llegado se ha llegado se ha llegado pero no es de los padres que no se han llegado y que no se han de ese padre y no había tampoco se han completamente porque no te han para que les cuesta los tres necesarios a lo mejor de la religión a lo mejor entonces esto que es desmantel ...y que... ...entro a todos los... ...y que no me podemos... ...por el salario de la gente... ...y algunas... ...esleventuras... ...como de eso... ...el... ...grasos... ...y muchas gracias... ...las las cosas... ...es un buen... ...es un buen... ...que... ...que... ...en muchos... ... eraser... ...da... ...desuniendo... ...se... ...un tipo de... ...se... ...resuelta... ...ge- ...argo lo mismo... ...es o... ...y esas... ...es tiene que poder para que sea el efecto de seguridad es que no sea si quieres que haya entrado en un sistema como quieras, o ha entrado en las personas que no nos llevan en el sistema que ya la prácticamente con tus hombres no se han estado en el sistema entonces el sistema es un proceso de mujeres o no es que sea una creación que te pueden empezar porque yo creo que en los hombres pero mucho pensamiento, mucho de eso. Voy a apoyar a las personas, ya es un papá, no puede ser, es bastante representante, tiene nuestra cuenta, en la consultora, en todas las personas, en las personas, En las personas, en las personas, es que es un hombre, en las que no, en el medio, en el centro de la conversación, en el centro de la conversación, en el centro de la playa, es que es un hombre, y meten en el tratamiento de las cosas que nos parecen a las escadas porque es el problema de todos esos tiempos, de todos esos tiempos bueno, entonces en el tratamiento hay muchas cosas, hay libros, hay muchas cosas hay muchas cosas, hay gente, es que hay cosas que hay, hay una expresión en el tratamiento cada vez que hay una afanada, hay una afanada, hay una afanada en el tratamiento pero no hay una afanada en el tratamiento de nosotros, por lo que nosotros esperamos en el tratamiento de todo el tiempo, que nos hacemos ya, que nos tenemos que la difusión de los otros, que nos procesan de interés de nuestra generación y entonces esto, es un tratamiento de los otros, porque los otros, los otros, los otros, los otros ¿Por qué? Fue importante, mucha gente. Tal vez es esta manera muy bien, porque muchos de ustedes son los amigos. Y cada vez tenemos que hacerlos. Entonces, sobre, para los presentes, y para los presentes, pues bueno, bueno, eso es lo que nos está creando, eso es lo que nos está creando, eso es lo que nos está creando, es lo que nos está creando, es lo que nos está creando, es lo que nos está creando de la iglesia. Ahora, pues, el margen de nuestros, el margen de la iglesia, puede ser ciertas cosas, pero los demás no le haces. Entonces, la iglesia no le haces, lo que me han pasado con la iglesia. Y cuando me haces, lo que nos ha pasado, lo que nos ha pasado, es que todos los poderes sean los primeros que nos han estado creando este tipo de El ser humano, si la gente subiera en la finanza, ahora que la madre pasa en el cuento que se siente de tener las cosas, de las 20 años, que vayan a hablar muchos, de muchas personas, de las familias, 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 de las familias. El ser humano, si la gente se siente de tener las familias, de las familias, de las familias, de las familias, de las familias. El ser humano, si la gente se siente de tener las familias, de las familias, de las familias, de las familias. El ser humano, si la gente se siente de tener las familias, de las familias, de las familias. ¡Anêluya! 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 ¡Chas mushef tube! ¡Chas mushef tube! ¡Avanú! 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 Ya no me quita aquí, ya no lo, ya no. serían salas y que ahora ponen sus cosas, en datos de la edad de Dios, en datos de las propuestas, salen sus cosas, en los ejércitos. Bien, en aquella, voy a ver mi corazón en pleno suerte, voy a ver la canción en que les ponen sin, voy a ver mi corazón en pleno suerte, con los que les siguen, con los que no son, con los que no son, con los que no pueden morir, en el siglo, en el siglo XXI, son, vamos a escribir en esa manera diferente meterme qua, salen su titular, hay veces en la, os equivalent, muchísimas cosas, miran muchas cosas antes, pero voy, ya todo lo sé de la situación es меш Milwaukee Health sensor, hay otra, hay otras otras cosas, muchas de ellas haber decidido, te voy a tomar una materia que se ponga, ese que hay, canpolto ese joining ahorejo, ya eso que hay, quiero decir, bitch, y eso que hay que Se quiere ser la enseñanza de los alumnos cosa que no presenta en esa forma acta de ser la mente. ¿Tiene más? Y hay textos, libros que hacen pasos para que tú seras una persona. ¿Detiene porcentaje un hombre con un animal, un hombre con un amor y yo. Con nuestro ser un serito porc hemos enviado otros, como estamos con en este nivel de la postura. Si puedes decir con el texto. Yoiera options para que practiques las políticas. Por fin este último comentario, que te York tiene un afflicto similar. ¿Qué es la necesidad de los comunes a las escuelas de la cena? ¿Para ser su cuerpo en mi tiempo? Entonces, me encantaría cosas que nunca practicábamos con la religión. Y bueno, no sé si, pero todo esto que acabamos de ver desde el último paso, en el ejemplo de las donas que le entran, que hay un secreto sumamente usado, no se deducen los ciegos de su teleoma. Vamos a emplear la palabra. Váganlo bien, váyanse. 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 En la primera centrada, la primera centrada, la primera centrada, la primera centrada, no se vea. Se da este ente, que también nos contará. Veos esto como malas no hará el paso de la primera centrada. Se está sabiendo los estudios. conversantes aquí ya lo me ha dado mucho me ha dado a ver como te va a ver a ver vamos a hablar con la persona que se va a estar en la época con la vida si hay que ser en las esposas en las esposas en las esposas en las esposas en la mente en la mente pero si hay que ser en la vida en la vida en las esposas está en la vida este es el problema en la vida en la vida y además también está en el tema para que presionan este año es la primera que se me interesa como la verdad es una mujer más que estar viendo los términos que entienden que no me veas que no me veas para ser decirme de su esposa en la mente entonces nos llevamos en la vida en las esposas totalmente aportadas que no vamos a tener los términos que se me interesa en la vida bueno recuerden lo que dije la verdad por ejemplo de esas poblaciones de migrantes de los migrantes por lo que se entiende en la comunicación es que no es un informe en su casa por ejemplo pensátelo que en su vida esto se está levantando la situación en la vida tenemos que estar bien ahora que te estoy en este mensaje y ahí está se me interesa en la vida de los migrantes lamentablemente que la policía se me interpare a los seres para que no tengas protesto y que no se me interpare el motor para hablar para tratar el motor en la que nos basamos esa licencia entonces hay una vez que nos protegemos en las informaciones de la mente de sus vidas para evitarlos la administración de tu palabra en Colombia y la administración de la que nos tiene que estar totalmente entendiendo que sufren de la persona no contarás lo que en tu pensamiento de tu persona porque tú lo que haces con el autor en los progresos en el buscar eso bueno de nuestra parte de la razón tan importante las personas que nos les van a mejorar la administración de los amores de la identidad del poder capturar los carros de la población y el poder de las tiendas que se invitar que no es bastante importante porque aprendemos todas las tiendas a ver o que no es que nos contamos la administración que nos salvamos de la gente se mantendrían en la administración de toda la ley y salvamos a él salvamos sus vidas desde sus hijos y y y y y y y y y Gracias por ver el video.